Cuando tú quieres tener un dinero para una inversión, tú tienes que ir al banco a qué? ¿A qué? A vender. A vender tu proyecto, a vender una idea. ¿Ok? En ese mismo aspecto, eres un vendedor. Ahora, cuando estamos hablando de la evolución de la industria, a partir de 1990, Robert Kiyosaki nos dice que dentro de las alternativas empresariales, recuerda, un modelo empresarial es un modelo económico que te permite, ¿qué? ¿Qué qué? ¿Generar qué? Riqueza. Repite conmigo, no ganar dinero. Hay una gran diferencia entre ganar dinero y generar qué? Riqueza. ¿Millones de personas generan riqueza o ganan dinero? Ganar dinero. ¿Y cuántos de esos millones de personas están endeudados? ¿Cuántos de esos millones de personas viven mal o viven muy a su nivel? ¿Por qué? Porque no hay riqueza, no hay excedentes, porque nosotros tenemos una convicción. Repite conmigo, convicción. Convicción. No vas a generar riqueza cambiando tiempo por vivir.